Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Need for Speed Underground Bueno, hoy voy a correr con el GTR, ya sabéis que tengo una carrera ahí pendiente de justamente el vídeo anterior Corrí dos veces, tengo que deciros que he corrido muchas veces fuera grabando, intentando pasar esta carrera Pero tengo un problemón, ¿vale? Tengo el coche al máximo y los rivales parece que tienen pegamento a los neumáticos ¡Eh tú, Hincho! Mira mi nuevo buga, si con el dientes te da valija, imagínate con este! Es increíble lo que es decir, como los rivales alcanzan lo que es, toman las curvas de unas maneras súper rápidas Y me es imposible alcanzarlos, voy a bajar el nivel de dificultad a medio solamente en esta carrera Porque es que ya os lo digo, es imposible, lo he intentado unas 10 veces y las 10 veces con diferentes coches Y no hay manera, no hay manera, lo siento, es que no hay manera No sé si es que le ponen las físicas para aumentar más la velocidad de que tengan un paso en curva 10, 15 kilómetros superior al que tú puedes alcanzar Porque es que no es normal Vamos allá con la salida 4 Vale, buena salida con el 4x4 Y ya os digo, no sé ni cuántas veces he estado intentando lo que es terminar la carrera Pero siempre, 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 siempre como que los rivales cogen las curvas a unas velocidades que... Imposible, imposible seguirlo De hecho, vais a ver que yo ahora, pues, tengo bastante práctica en el circuito Porque he conducido un montón, me conozco muy bien las tratadas y... Y bueno, lo único que puede causar algún problema sería el tráfico ¿Veis? Como es Que también hay tráfico, hay que decir, que destroza mucho las carreras aquí en Need for Speed Vale, a ver si podemos ponernos otra vez No me preocupa mucho tener un accidente al principio de la carrera Es muy larga, pero... Ya os digo, espero que por lo menos ahora tomen las curvas normales los rivales Porque es que tomando las curvas que parece que llevan los neumáticos pegados al suelo Era imposible alcanzarles De hecho, incluso, he hecho una prueba muy bestia Que sería la de poner todo el nitro en esta recta Y no alcanzar a ningún rival De hecho, no sacarle ni... Ni un cero como nada Estar el tiempo, a lo mejor en 1.50 Ir detrás a 1.50 Meter todo el nitro Y al final de la recta seguir a 1.50 Y decir, ¿cómo? Gracias, gracias, mata Gracias por ese accidente Bueno, ahora se nos ha ido una barbaridad Y eso sí que me preocupa Porque tiene 6 segundos casi Bueno, parece que ha tenido algún problema Porque le estamos bajando bastante tiempo Y eso sí que nos distrae Y eso sí que cuidan po bien Sí que no es algo así ato Vale, ¿veis? Aquí le he metido el nipro y le he rebajado un poquito de tiempo Hace ser difícil imposible Vale, a ver si le pillo, ya estoy a menos de un segundo No estoy teniendo suerte de pasar por aquí Y estoy perdiendo mucha velocidad Y en eso choque Vale, tengo que tener cuidado en esa curva No cerrarme hacia el pezillo Vale, la he tomado muy lenta, eh Esa curva se ha tomado unos 260 La he tomado a 241 Vale, no era el momento de adelantar Wow, me meten nitro aquí, chaval Gracias, gracias por el golpe Vaya golpecito que me ha pegado Venga, ahí Ahí ya está Y así es como se pierden las carreras en el forfín Con el tráfico Ya no tengo nitro Encima ahora se me ha puesto delante Kurt Que es el objetivo de esta carrera Mirale, mirale Con el interior Qué rapidez Veis lo que os digo Esos pegamentos los me matan Gracias, también Gracias, también Al menos lo he encerrado No son carreteras Son carreras callejeras Aquí todo vale Vale, está metiendo el nitro Ahora le tengo que mantener atrás Voy a ponerme nervioso Y conseguir la victoria ¿Veis? A unos 250 He tenido algún problema Para tomar esa curva No, no, no 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 No, no No, no Vale, parece que gano Parece, esperad Que todavía esto no está terminado Bueno chicos, después de un montón de intentos Bajar la dificultad a media Ha sido la solución para pasar esta carrera Pero ya os digo He hecho un montón de intentos Estaba grabando Como tenía de objetivo lo que es empezar con esta carrera hoy Tenía que hacerla Y ha sido un problema Vale, retocará el buga un poco más No sé que le podrá poner ya al coche Porque está a tope Vamos a ponerlo en difícil Y tenemos 1,57 Qué pena haber hecho esa carrera en medio Llevo toda la historia hecha en difícil Y he tenido que bajarlo a posta Porque es que era imposible pasar esa carrera Bueno, pues ahí vamos 1,50 nos queda De tiempo Intentaremos que el GTR sea Lo más rápido y eficiente posible Vale, pillamos el atajo Un momentito No puede ser Bueno, ya la hemos perdido La hemos perdido Porque ya os digo Estamos siempre super justos de tiempo Y no nos va a dar tiempo a terminar Por muy rápido que vayamos No puede ser No nos da tiempo No nos da tiempo No nos da tiempo No tengo intro Puede que sí, puede que no Puede que sí No lo tenía, ¿eh? Después de ese golpe con el vehículo No lo tenía muy claro Vale, tenemos una pieza exclusiva Muy bien Toma otra mejora Estás ganando, pero no te olvides de la ayuda que te presto Vale, los neumáticos me dan mucha mejora De agarre El nitro nos da mucha aceleración Y el turbo no lo notamos apenas Pero claro, el nitro lo utilizamos poco A menos que sean carreras de drag Lo que más nos da Son los neumáticos Y el nitro Vamos a coger los neumáticos Vale, tenemos un drag Tenemos un circuito Y un sprint Los errores se pagan Vamos a ver qué tal se da Ya os digo, ¿eh? Me he tirado una barbaridad Para intentar pasar la primera carrera De este vídeo De este episodio Me ha fastidio Me ha fastidio bajar el nivel de dificultad Vale, he tomado una ruta Que no debía que haber tomado Por eso hemos tenido Esos accidentes ahí Vale, los neumáticos ahora Agarran que te caen No, 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 no No, no, no What the fuck? Madre mía ¿Verdad que salió ahí un momento? Vale, esto lo está perdido Habéis visto que digo Los neumáticos se agarren de luz Total, boom Problema con los neumáticos Vamos Tenemos la meta ahí Ya muy cerquita Me queda Un último tirón de nitro No Tío, ven Si no me como uno Me como el otro Venga, hala Sigue de fiesta por ahí Nada, ya hemos perdido Me hemos perdido Me hemos perdido Gracias al tráfico Ay, maldito Maldito tráfico, tío Vale, reiniciamos Porque tenemos que ir pasando Las carreras Para llegar a la A la última posición Vale, ahora sí Ahora vamos a mover el lado Bueno, tienen agarre Pero Tampoco tanto No me gusta ni un pelo Cuando me empieza a derramar No le déramar Maldito tráfico ¡Tampoco tanto tiempo! ¡Tampoco tanto! No le déjam A ver si no me la lía ahora el tráfico Que ha sido aquí, justamente el acidente No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser Segunda vez por tráfico y por cero Ah, tío, hoy no es mi día, eh No es mi día, ni por espíritu Dos veces metida la carrera por tráfico Ala, ¿dónde va este, tío? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mírale, pero, 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 ¿qué no pudiera ir a esa posibilidad? ¿No pudiera ir a esa posibilidad? Vale, hemos pasado el primer punto, voy a pasar el segundo Paso del atajo Más... Lo que más costó pasarla antes Increíble Bueno, vamos a ver Tenemos un drag Y tenemos, justamente, un circuito a seis vueltas No me apetece mucho hacer un circuito a seis vueltas, pero Me va a obligar Vamos a hacer el drag Vale, para el drag Necesito mi coche Que sería el Mazda Uy, espérate porque tiene menos aceleración No, me quedo con el GTR Me quedo con el GTR Me quedo, continúo Ya las últimas carreras se... Se está viendo un nivel de dificultad más chulo Vale, chicos, tengo que reiniciar porque... Tengo dos botones de aceleración Y justamente uno ha dejado de funcionar de golpe A ver si funciona ahora Ahora sí Gracias, Mazda Uy, que se me salta por encima Uy, que se me salta por encima Pues no sé ni cómo he ganado esta Vale, tenemos el drag de... justamente de aquí Y ahora me obliga a la pista del circuito Bueno, vamos a por ellos Es una carrera, no es un torneo, eh Hasta el siguiente puesto de la clasificación Solo tienes por delante a tres macarras Seis vueltas y un montón de caballos Seis macarras ¿Va a haber más corredores? ¿De cuatro? No, salimos cuatro coches Bueno, tenemos seis vueltas por delante Y espero que sean bastante buenas Hay que tener mucho cuidado Porque esos objetos Como la caja Pueden provocar problemas bastante serios En el sistema de agarre Primera puerta completada ¿Cómo es, tío? No puedes chocarte y empujar más Laquerón, venga, hay otro más Como ya sabéis, el nivel Le he vuelto a subir a difícil Y... Bueno, los rivales ya vuelven a tener pegamento en la rueda De vez en cuando Ya venís lo que me va a durar a mí Esos tres segundos de ventaja No me va a durar nada No me va a durar nada Vale, hay algunas veces que... No, que derrame, tío Hay algunas veces que los rivales No sé, como que ocurren una barbaridad Uh, se le ha pegado Se le ha pegado ahí, en los dos muros Mira que rápido Me está comiendo terreno Y se le ha pegado, eh Bueno, quedan dos vueltas A ver si consigo terminar en primera posición ¡Gracias! Vale, no me ha salido como quería No me ha salido como quería Le quería hacer una jugarreta ahí Bastante buena Pero no me ha salido Bueno, carrera acabada No está nada mal Todo lo que llevamos en el día de hoy Enhorabuena, estás clasificado segundo en el modo circuito Vale, tenemos un sprint Llega el primer al estadio En esta carrera Cuidado Porque el partido está en los minutos de... Vale Quiere decir que tiene que haber Bastante tráfico Bueno, a ver que tal se da el sprint Bueno, a ver que tal se da el sprint Yo os digo Algunas veces yo creo Que los creadores de juego pusieron en esquinas Y las que... Están hechas a propósito Para que el jugador se choque En serio, tío Tiene que estar ahí este Menos mal que no he perdido mucho tiempo Vale, aparte que salta por encima de un coche Esta zona la clasifico Como una de las más difíciles Por encima de los coches Para controlar el vehículo De hecho, venimos cosas Para toda la medida Para controlar el vehículo En serio Cont цветando el vehículo Para defending el vehículo Con la pedestal Si aX milli Volt إلى Lo Det Se Esto Continuó Qué Bueno, no sé cuántas carreras llevamos, pero creo que deberíamos estar ya sobre la carrera 100 de la 111 Paragolpes traseros de nivel 3 Vale, a ver que paragolpes se han... se han desbloqueado Vale, tenemos este, este le queda muy guapo al GTR Eh... no Me voy al que le queda guapo, que es este de aquí Vale, ya tenemos el paragolpes trasero Paragolpes delantero para el GTR Le dejo el que tiene Bueno, le he instalado este, que tampoco está mal Vale, salimos de aquí La panda de Eddy, segunda parte Bueno, esto lo dejaremos ya para el siguiente vídeo Porque es un torneo, ¿vale? Eso es un torneo Tenemos la clasificación, a ver cómo estamos Segundos en circuitos, en sprint, en drag Y terceros en derrape Así que dentro de poquito, después de esta carrera Supongo yo que me saldrán las carreras ya finales Así que esto se... se está finalizando Pero, wow, menudo... menudo modo historia que tiene Así que chicos, si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!